Cantor popular de nuestra localidad, de la localidad de Sarsipuérez, de nuestra comuna de Mayoa. Cantor campesina antigua, trovadora de nuestro folclor popular. Cantor campesina antigua, trovadora de la localidad de Sarsipuérez, de nuestra comuna de Mayoa. Fue una de las series de sports de la ciudad de Sarsipuérez, de esta cultura de esta ciudad. Después de ver este espectáculo, ya sea que tú no estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la danza y todo. Y el alejamiento que se produce con la gente que está en el público, que después de ver eso va a decir, ¡ah, no! ¡Ay, a mí no me saquen nunca! ¡Ay, la guaca yo no podría bailar así! Por lo mismo, yo voy a subir sola al escenario, entonces voy a tener que recordar los orígenes de la cantora campesina y lo voy a hacer en forma de protesta. Voy a protestar a Ría y que todo esto se han olvidado. Me han olvidado. O sea, ellos se han olvidado, pero yo no, y tú tampoco. Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso a Oferia Gana. Esta es mi forma de vivir, esta es mi admiración de vivir. Gracias.